¡Hola! Bienvenidos al Mega Verano. Esto es todo lo que vas a ver el día de hoy. Jorge Géiseque, desde Australia. Invitados en el piso. Notas en San Bernardino y La Costanera. Contacto desde New Orleans con nuestra Miss Universo Paraguay, Lea Ashworth. ¡Hola Paraguay! ¿Cómo están? Y por supuesto, las clásicas postales de verano. ¡Ah! Y la música a cargo del DJ Ariel Gómez. ¿Están preparados? ¡Ah! ¡Ah! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Mega Verano. Por Dios, qué contenido tenemos en el programa de hoy. No sé cómo vamos a hacer para meter todo en tan solo 60 minutos aquí en Mega TV. ¡Qué lujazo estar nuevamente con ustedes y disfrutar de esta época que tanto nos gusta que es el verano. Sole Rosner, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Chiche, hola a todos en sus casas. Bienvenidos a este Mega Verano. ¡Qué gusto! Segundo programa ya. Y en serio, yo no sé cómo vamos a hacer para mostrar todo lo que preparamos en este segundo programa. Tenemos entrevistas aquí, tenemos también enlaces, tenemos saludos, tenemos contactos internacionales. ¿Va a Jorge Géiseque de Australia nada más y nada menos? Sí, si trae, nos entrega en noviembre más o menos. Yo creo que lo máximo que nos va a dar, porque él vive adelantado. No sé cómo hace, pero él me dio hace poco mi regalo del último viaje, que fue hace seis meses por ahí. Ah, bueno, enseguida Jorge Géiseque con más enlaces, porque tenemos dos compañeros que están a nivel internacional. No, están de vacaciones. Sí. Jorge por Australia. Sí, tal cual. Y nuestra compañera Elena de Troya está por Cuba. Por Cuba, sí. Mientras una está en La Habana, otro está en Sydney. O sea, estamos hablando de una cobertura internacional del Mega Verano. Y muy pronto va a estar Elena también con nosotros en este Mega Verano 2023, que hoy arranca con todo. Aparte, Demostrico va a estar acá con nosotros en una entrevista. Una persona que realmente es increíble, porque adoptó a Paraguay. Sí, adoptó a Paraguay gracias a todo lo que es internet, siendo streamer. Tuvo un contacto nada más y nada menos con un referente a nivel mundial. Hacía el acento paraguayo. Se enamoró de eso. La gente adoptó el personaje y, bueno, dijo me voy a vivir a Paraguay. Y se vino con todo a nuestro país. Y es un paraguayo más hoy día. Hoy sí, sí, sí. Y encima se lanzó la música. Lanzó su tema hace poco nada más, ¿eh? Así que estén atentos. Esperá, ya están apurándonos. Iba a decir, le tenemos hoy, es un lujo. Le queremos saludar a nuestro DJ. Sí, Ariel Gómez, que está con nosotros. Capo Ariel, que está con nosotros. Ahí está con el mic. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto verte y encontrarnos otra vez. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias. Disfrutando el verano después de una intensa jornada de diciembre, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Estuvo movido. Se empezó a mover todo ahora, Ariel, musicalmente hablando. Los toques, las fiestas, los shows. Y bueno, sí. La verdad que hace bastante tiempo se viene moviendo de forma intensa. Es cuestión de recuperar todo el tiempo perdido, que fue bastante. De todas formas, bien contento por lo que fue el fin del mundial y todo lo demás, que estuvo viviéndolo a pleno y ahora ya reintegraba la movida de Azuncena. Felicidades, campeón del mundo. Gracias, gracias. Felicidades. Felicidad eterna. Iba a decir algo, pero vamos a hablar después, porque hablando de campeones del mundo, la novia está para, podría ser la más hermosa del mundo. Sí, sí, sí. Está representando a Paraguay. Nuestra Miss Universo Paraguay. Lele va a estar participando el sábado. Sábado, sí. Este sábado, así que vamos a estar expectantes. De hecho, tienen que seguir en las redes sociales todo lo que es el proceso. Qué loco. De hecho, que cuando haya repe del mega verano, ella estaría en la final de Miss Universo. Ah, bueno, ahí está. Claro, porque tenemos repetición sábados y domingos de lo que es el programa. No, lo que decía es que es muy loco. A veces nosotros vemos solamente los retómenes de belleza en la transmisión. Sí. Ahora, increíble todo el proceso previo que hay de preparación. O sea, increíble el proceso por el cual tienen que pasar todas las candidatas para poder llegar a la corona, Sole. Totalmente. Y lo lindo que Lele comparte todo en sus redes sociales. Por eso, sí, sí. Por eso todo el tiempo estamos ahí viendo. Y también hay que decir, varios portales están nombrándolo, la llaman como una de las favoritas. Tal cual, tal cual. Es una de las favoritas. Muy bien. Y hoy vamos a estar hablando de eso y mucho más en el programa. Por eso arrancamos el mega verano 2023. Lo hacemos con toda la buena onda y con el primer material, obviamente, que vamos a presentar. Nos vamos. Lejos. Nos vamos. Vamos a estar en Australia. Con todo el que dice que... ¡Vamos! Hola, amigos del mega verano. Es nuestra temporada favorita en Paraguay y en todo el mundo. Por eso el mega verano se vuelve internacional. También para mostrarte cómo se vive esta temporada en Australia. Así es que te invitamos a recorrer con nosotros y conocer un poquito más de este maravilloso país con vistas increíbles como esta. El mega verano internacional te invita a recorrer Australia. ¡Vamos! La Great Ocean Road es una ruta de 240 kilómetros que fue catalogado como patrimonio de Australia. Es un monumento que crearon los sobrevivientes, los soldados sobrevivientes a la Primera Guerra Mundial en honor a los soldados caídos en esa guerra. Así que es una ruta de 240 kilómetros. Es el monumento histórico más grande de todo el mundo. A lo largo de la ruta hay varios miradores donde uno puede parar y encontrarse con vistas espléndidas. ¿Cómo está? Te la juntamos acá en el mega verano internacional. Bell Beach es una de las playas más famosas de Australia, conocidas también por sus campeonatos de surf que hacía ese pequeño lugar. Así que una de las hermosas vistas que se pueden tener en el Great Ocean Road. Y nos vamos acá en el mega verano. Este país tiene muchísimos rincones para descubrir y nosotros te los vamos a mostrar. Bueno, en esta parte de la ruta se pueden ver koalas. Si uno se fija muy detenidamente en los árboles, así que nos bajamos a buscar koalas. Un koala. Está volviendo. Y hay otro. Seguimos recorriendo Australia y de fondo la imponente ciudad de Melbourne. Es una de las ciudades más importantes de Australia con unas vistas también impresionantes. Es una ciudad ultra moderna y una de las catalogadas con la mejor calidad de vida. Es una de las mejores ciudades en donde vivir. Así que desde Melbourne, acá estamos ahora en el buey de St Kilda de una playita muy linda donde venimos a ver el atardecer con estas vistas maravillosas. Gracias. Increíble las vistas que estamos teniendo Mirá lo que es, es un lujo Sol estar en esta asociación paraguaya De caza y pesca Realizando el programa Orillas del Río Paraguay Vemos los yates que están ahí Y esta piscina hermosa Que tiene justamente a nuestro protagonista del verano Lo que es el look, por favor El look de Chichacor de hoy Acorde a nuestro Flamencos in the house Estar acorde a nuestro compañero ya de verano Porque siempre está acá mirando el programa de cerca Nos acompaña No sé cómo hace para estar tan estático ahí Porque hay viento Estamos buscando un nombre Acá los chicos le dicen patito ¿Cómo le van a decir patito si es un flamenco? Patito, patito le dicen Pero estamos buscando un nombre para este flamenco Así que vos podés decirnos a través de las redes sociales Cómo vos le llamarías a este flamenco O patito como le dicen los compañeros Sí, déjenle el nombre Ya saben nuestras redes sociales Arroba Mega TV Arroba Mega Cadena Arroba Radio Latina 971 Y arroba Radio Canal 100 No se olviden de descargar la aplicación de la Mega Cadena Para poder seguir de cerca Todo lo que está pasando En todos los medios De la Mega Cadena de Comunicación Radialmente y televisivamente Estamos hablando porque Mega TV También tiene su canal hermano Que es el Canal Pro Y tenemos en cuanto a emisoras A Radio Latina Radio Canal 100 Radio Romance Radio Primero de Marzo Tenemos también Radio Marijales de Arriba Y así Un montón de medios Que esto se está expandiendo Y va a ser un año con muchas sorpresas Definitivamente el 2023 Pero síganos Y también en nuestras redes sociales Sole También, también Chiche Arroba Chiche Corte Arroba Sole Rosner Nos encuentran en las redes sociales Y si están viendo el programa En este momento Saquen una fotito Arrobenos Para poder compartirlo También a través de las redes sociales Y nos pueden decir Cómo se puede llamar Este flamenco Que tenemos aquí detrás Bueno Veámoslo de Jorge Realmente sorprendente Qué buen país Qué buen lugar para conocer Qué buen destino Qué buenas playas Qué buenas playas tiene Qué buena gente también Por lo que estamos hablando Y qué buenas tomas De este mega verano Se pasó Jorge Impresionante Me encanta porque Cada día recorre una playa Diferente Cuántas playas hay en Australia Pero viste que el recorrido Por lo que estamos hablando Lo puedes hacer caminando O sea Hay senderos Para poder Hacer todo caminando Creo que va a venir Con unos kilos menos Porque está caminando mucho Pero es uno de los países líderes En cuanto a la lucha Contra la contaminación Del medio ambiente Es un país líder En generar movilidad En no estar estáticos Y poder disfrutar De playas Y lugares Para ir caminando O sea Están incentivando eso Más el uso de bicicleta Que es muy importante Qué bueno Muy buen dato de ese chiche No, por eso Un país líder en ese sentido Bueno Y hablando de países Chiche Sí, ¿qué pasó? La vez pasada en la costanera Estuve conversando Con un venezolano Porque hace rato Vos mencionabas a Mostrico Por ejemplo Que adoptó a Paraguay Como su país Y es el caso de muchos En este caso Una persona que vino Hace poquito nada más Y se enamoró ¿Te invitó a Arepas? No, no me invitó a Arepas Pero conversamos con él Y nos contó Algunas cositas interesantes De Paraguay ¿Te parece si vemos? A ver Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, chévere Gracias Chévere ¿Vos no sos paraguayo? No, soy extranjero ¿De dónde? De el país más hermoso Que tiene el Caribe Que es Venezuela ¿La primera vez Que estás por Paraguay? Sí, es la primera vez Y de verdad que Estoy encantado Fascinado Paraguay Es un Asunción Es una ciudad muy hermosísima Le recomiendo a todos Los asuncenos Que la cuiden Que la quieran Decime tres cosas De Paraguay O de Asunción ¿Qué te atraparon? Las chicas Su vida nocturna Y la comida ¿Ya encontraste A alguien por acá? Ya que mencionaste Primerito a las chicas No sé, vivo Es complicado Es complicado Porque aún no descifro A la mujer paraguaya No, no la entiendo No le vas a entender Me dicen acá No, no ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No la entiendo De verdad Son muy bonitas De verdad Todas son hermosas Son coquetas Se quieren muchísimo Pero No, no las descifro No logro conquistar una Bueno, ¿tu nombre? Argenis Argenis Sí, es el nombre De un dios griego Guau Argenis Está buscando a su diosa paraguaya Así que Bueno Mándale un saludo A toda la gente Que está viendo Mega verano Ok, de verdad Saludísimo grande De todo corazón Contentísimo estar aquí Disfruten Vivan Gocen Y que la vida Es una zona Bueno Y nuestro amigo No le entiende A las mujeres Chiche ¿Le podés ayudar? Diciéndole Cómo entender A las mujeres paraguayas Somos complicadas A mi amigo venezolano Le digo Solamente lo siguiente Para que pueda Sorprender Es que no somos complicadas No, no No sé cómo puedo explicarle Pero al venezolano Le digo Lo único que tenés que decirle A una mujer paraguaya Es Tenés razón Y ya está Solucionó todos los problemas Sí, a todo Todos los problemas Vos sabés que siempre se dice Que en una relación Alguien tiene que ceder Y hay que ceder nomás Y hay que decir Sí, tenés razón Sí, mi amor Tenés razón Sí Amarlas y valorarlas Muy bien Hay que ser así Es consejo de Chiche Cortes Muy bien Porque a la mujer Hay que valorarlas Hay que quererlas Y hay que respetarlas Todo lo que vos digas Está bien Bueno, bueno Sí, sí, sí Está bien Me gusta, me gusta No, está bien Está bien No le convencí a mis compañeros Imagínate lo mal que dejo Le voy a preguntar a Mavi Es porque qué tal Vamos a preguntar Si es Si es así o no Pero decímenle Si no era lo más placentero Para ustedes Que escuchar el Tenés razón Sí Sí Es una batalla ganada Realmente sí Como esa pelea Como esa pelea Que podés tener Con tu pareja Y después terminás Durmiendo en el patio Vos Sí Te sentís victorioso ¿Te pasó ya, Chiche? Sí, sabes cuál En el sofá En la sala Así, al aire libre Se disfruta Bueno, es un material Pero qué lindo realmente Ver a tantos extranjeros También que adoptan Nuestro país Y que hablan también Meses nada más De que llegó acá Y él está fascinado Enamorado De la gente De la cultura De la comida También que mencionaba De la sopa Que termina siendo sólida Y no líquida Sí, sí, sí Muchos se están quedando Y muchos vinieron a pasar El verano acá También Optando por Asunción O San Bernardino Encarnación Que está con muchas opciones También Así que Bienvenidos para todos Los extranjeros Y para todos los extranjeros Lo están viendo también A través de Media TV La Señal Internacional Y hablando de lugares Turísticos en el país Hay que decir que Si no te vas al extranjero Tenés infinitas opciones Muchísimas Para recorrer El interior del país, Chiche Bueno, tenemos por ejemplo Nuestro Caribe Paraguayo Que estaba leyendo ayer El destaque que está teniendo A nivel nacional Ir a Laguna Blanca Por ejemplo Qué hermoso lugar Es el tru Caribe Paraguayo Para ir a disfrutar Agua cristalina Arena blanca Y aparte la oportunidad De poder quedarte En lugares para dormir Ahí a orillas del agua O sea Estamos hablando De una inversión muy grande Porque uno de veces Siempre dice San Bernardino Encarnación Y que dice Pero ojo Hacia el norte Hay lugares increíbles Para ir a conocer Y que uno ni se imagina Uno ve fotos Y dice Pero esto es en Paraguay No puede ser ¿Dónde? Por eso es que Nuestra compañera Ivonne Estuvo justamente Con los amigos De la Senatur Recorriendo un poco Ella feliz Ella está recorriendo Me encanta Todos queremos ser Ivonne Todos queremos ser Ivonne Así que vamos con este material De Ivonne Con la Senatur Hola, medio verano Me encuentro aquí En la Senatur Me pillaron Estaba mirando acá Las super ropas hermosas Que están Bueno, aquí también Tengo que buscar el bolsón Todo hecho de artesanal Si quieren venir a la Senatur Van a encontrar variedad de cosas Pero no solamente eso Les tengo más información De qué pueden hacer En este verano En este momento nos encontramos Todo país en las cercanías Uno de los departamentos muy preferidos Siempre es Cordillera Donde contamos con una gran variedad De posadas turísticas Y establecimientos rurales Estuvimos inaugurando nuevos establecimientos Tanto en Cacupé Nueva Colombia Y también hay circuitos turísticos En torno a las ciudades Piribebui Que tampoco se queda atrás También hay circuitos históricos Gestionados por jóvenes De nuestro programa Turismo Joven Y otras experiencias innovadoras Ecotour Moringa Con un emprendimiento Que se llama Tecobegrim También está Lo que hace La ruta de la caña Pirayú Que no está tampoco Tan lejos de Asunción Uno puede también Con los chicos De Turismo Joven Recorrer lo que es El casco histórico De la ciudad La estación de tren Que fue recientemente restaurada También El campamento Cerro León Que está allí Lo más también cerca Y también una pequeña experiencia Con una fábrica artesanal de maní Siempre nosotros Estamos pidiendo A la ciudadanía Que se contacte con nosotros Puede llamar aquí Hay informadores Que les pueden ir orientando Asesorando Y uno puede ir gestionando Y organizando su programa De acuerdo al presupuesto Que tiene O sea uno puede ir eligiendo Sumar una posada Sumar de repente El circuito con un guía turístico Ver qué más le ofrece La ciudad Y cómo está preparada También con los atractivos Que hay Buenísimo Daisy Me gustaría seguir compartiendo contigo Así que me gustaría Que me des un recorrido Qué genial este tipo de entrevistas En el mega verano De verdad es destacable De los lugares que tenemos en Paraguay Ahora Y vos me la que Dónde están nuestros regalos Que veo por ahí Está aquí con nosotros En el piso ¿Cómo estás? Están ahí guardaditos ¿Están guardaditos? Sí, ahí nomás Vamos Son televisión Te dice Te llevo los regalitos Me ponen camino No, no se preocupen Por ahí No me vamos a buscar Ah, bueno Sí, sí ¿Sabes qué? Me hace recordar unas gaseosas En fin Punto aparte ¿Dónde están? Es la pregunta Ahora lo que yo quiero saber Es algo realmente importante Y vos que estuviste ahí Compartiendo con los amigos De la Senatur Que la Secretaría Nacional De Turismo Está potenciando Los lugares que tenemos En nuestro país Que son muchísimos De verdad Sí, así mismo Nos estuvieron comentando Que hay varios sectores turísticos Y no solamente eso También hay informantes Jóvenes que se están capacitando Para que las personas Puedan ir Y preguntarle A dónde puedan ir Hace rato Estamos hablando De la cantidad de extranjeros Que están viniendo a Paraguay Y quieren conocer Nuestro país ¿Verdad? Y es muy loco Que gente de afuera Tenga que venir acá Para conocer Y a veces nosotros mismos No conocemos Los lugares lindos Que tiene Paraguay Así que la Senatur Se está poniendo las pilas Para que nosotros mismos Vayamos a conocer Lo nuestro Y es magnífico Los lugares que están abriendo Y aparte Muy buen precio Hay que decir O sea Si nos ponemos De nuestra moneda Hasta lo más alto Sí Porque eso nos dicen Ir de viaje Me ir al extranjero El dólar está en 7400 Es una locura Comprar hoy en día Un pasaje Ir de vacaciones Ir a otro destino Te quedan Marca Paraguay Pero la pasas bien ¿Verdad? Exacto Con tu familia Puedes llevarle A tus amigos A la novia A todos Sí, pero no solamente Ahí tenemos otra nota ¿Ah, sí? Que es en el Chaco ¡Apa! ¡Qué loco ir al Chaco! ¡Qué buen destino Para ir a disfrutar! No solamente aquí En Sanber O Villarrica Sí También hay otros Otros lugares Para visitar Que es el Chaco Bueno, me encanta O sea que tenemos Más de la entrevista Sí, así Ah, bueno Vamos a ver entonces Yvonne Desde Senatur Dando detalles Para poder disfrutar En las vacaciones Y mirá que datazo Chaco Paraguayo Bueno, Daisy ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué novedades tenemos Hoy en día Para mostrar aquí Nuestro Paraguay? Sí, de hecho Que también Dentro de los destinos Que siempre se conocen Que son Cordillera Paraguay Y como estuvimos comentando Hace rato También hay destinos nuevos Como por ejemplo El Chaco Paraguayo Porque ahí tenemos La ciudad de Villa Halles También contamos Con guías acreditados En la ciudad de Villa Halles Que pueden ofrecer Un recorrido histórico Cultural Por lo que es el casco Por lo que es la zona De la pequeña playada Que está ahí El museo Hay un establecimiento En particular Inaugurado por la Senatur Y habilitado ahí En Villa Halles Antes de llegar A la ciudad de Filadelfia Está el centro De interpretación Del gran Chaco americano Puede conocer Lo que es la fauna Y la flora del Chaco Con su diversidad Invitamos siempre A que su punto de partida Sea el centro De interpretación Para tener un paneo General del Chaco Y hoy día Los fortines También están acondicionados Para que los visitantes Puedan llegar ahí También está Lo que hace A la parte industrial Con las cooperativas Que se encuentran allí Estas cooperativas Cuentan con sus secretarías De turismo Nosotros también Tenemos aquí Los números disponibles Un poco más Para el norte Yendo más Para arriba del Chaco Está la zona Del Pantanal Paraguayo De hecho Que es un destino Bastante nuevo En Bahía Negra También el año pasado Inauguramos Un observatorio Turístico Además de eso También está La estación Biológica La Tres Gigantes El Chaco Es como un destino Nuevo Invitamos un poco A la gente También que pueda Ver un poco Este abanico De opciones Que tenemos también En el Chaco Para mayor información Daisy nos va a estar Mostrando la plataforma Y la página web De Senatur Mostrándoles un poquitito Esta es la página Visita Paraguay En donde aparece Cada una De las diferentes Experiencias Que uno puede realizar En Paraguay Y bueno Ha sido toda la información Que tenemos Para ustedes Chicos no se preocupen Que les llevo Sus recuerditos Enseguida Mucho más Mega Verano Ariel Gómez Capo de Capos Hoy musicalizando Este Mega Verano 2023 para vos Capo Ariel Ariel está en las redes sociales En todas las redes Para que te puedan encontrar Dice Ariel Gómez Para cualquier tipo De contacto Para aprender un poco Para estar en contacto Con los melómanos Para así una onda Se volvió muy interesante El tema de las pool party En nuestro país ahora Si bueno Con algunos conceptos A veces un poquito errados Ya he ido a pool party Donde no hay pileta Me han invitado A tocar a sunset Que comienzan a las 11 de la noche Entonces de repente Hay que empezar A ahondar un poquito En el concepto Si Es muy loco Los sunset de acá Comienzan a las 11 de la noche Espectacular eso Eso es cierto Vos te vas con tu look De sunset así Pensar Bueno el atardecer Pero bueno Es parte de nuestra Diosincrasia Todo realmente raro Y particular En Paraguay Definitivamente Como el verano Que tenemos Bueno Nosotros estamos listos Para invitar a la gente Que nos está viendo Sole A que nos acompañe A través de las redes sociales Estamos en Arroba Mega TV Estamos también En Arroba Radio Latina Arroba Radio Canal 100 Son los tres medios Importantes En radio y televisión Para que puedan ver Lo mejor del verano Un verano Que incluso Nos lleva Unas imágenes importantes Hasta el sur Del país Así es Obviamente Porque tenemos En esta ocasión Lo que no puede faltar Nunca Que son Las postales Del verano Sí pero antes De ir a las postales Espere No se me vaya todavía Tenemos que ir a Pilar Tenemos que ir a la fiesta Hawaiana Sí No te fuiste Chiche No yo no estuve ahí Pero las cámaras De Mega TV Estuvieron de hecho Ya vamos a compartir Imágenes por favor Mirá lo que es esto Realmente impresionante La infraestructura Con los grandes amigos De Múnich Una razón grande Vecinos Somos acá de Múnich Donde estamos haciendo Acá el programa De la Asociación Paraguaya De Casa y Pesca Y su último piso Tiene un lugar Para tomar cerveza Bien fría El chop más frío Del país Lo tiene Múnich Señores Y lo mejor Es que estuvieron Con los amigos De Bengala también Hay que decir Cifra récord De participación Este verano De la fiesta Hawaiana Esto ya tiene larga data Hace muchos años Se hace la fiesta Hawaiana Pero es la primera vez Que se hace la costanera Porque ahora Pilar Ya tiene costanera Y es la primera vez Que se hace un evento así O sea se inauguró Prácticamente Miles de miles de personas Se inauguró prácticamente La costanera Con esta fiesta Que es tan grande Es increíble Así que bien Por este tipo de eventos Porque me encanta Que el verano Se expanda Por todo el país Y se extienda A otras ciudades Tan importantes Como es el caso de Pilar Yo siempre digo En la Perla del Sur Después me van a aparecer Lo en carna Se me van a decir Por nosotros somos La Perla del Sur Es la lucha Que hay entre estas dos ciudades Por quien llevarse Mote ese título Lo que sigue Es que Pilar Tuvo fiesta Y muy buena Como la que estamos observando En estas imágenes De apoyo De lo que es Es el mega verano Llegando incluso Hasta Pilar Conciertos Música Y una fiesta Que empieza A las 7 de la tarde Empezó a las 7 Y terminó prácticamente A las 7 de la mañana O sea Hablamos de 12 horas De pura fiesta Descontrol y buena onda En la fiesta hawaiana Clásico de clásicos De Pilar Así que la gente de Pilar Una razón muy grande Que también nos pueden ver A través de los sistemas de cable En el canal 15 De Mega TV Vos sabés que mucha gente Vino del exterior Para esta fiesta Los argentinos cruzan al toque Para ir a esa fiesta Es una fiesta tremenda Yo todavía no fui Ni una vez vos fuiste Yo fui dos años Años atrás Ahora ha sido allá Por el 2007 Más o menos Impresionante Me encantó Encima me tocó Un fin de semana Que estaban los cachiporros Que gusto Bruta fiesta Realmente que se armó Ahí en Pilar Así que se lo que Y aparte Pilar Hay que decir Una de las ciudades Más económicas de todo el país Que todo es muy barato Para ir a disfrutar Para ir a bailar Para tomar Para comer Tiene restaurantes increíbles Y hoteles muy buenos en Pilar Así que aprovechen y vayan Si pueden ir a Pilar Es una muy buena opción Para recorrer también Y conocer un poco La parte turística De este lugar del país También es una Muy buena opción Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí Se viene el segmento La 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 Esto es Las postales del verano Bienvenidos a las postales del verano Donde estamos todos Vamos arriba El yaguá a ventana Esperando a su dueño La 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 El señor con la caja de bollos Tradicionales de Sambler Que lindo Que lindo La familia en pleno Paseando en bici Apurate Peque Apurate La 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 niña en la maca Con su helado palito Hay palito Bombón helado La famosa bici plantera La auténtica bicicleta fija La 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 Hola chicas Hola 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 mega verano El yaguá a ventana Con su chaleco salvavidas Que lindo Que lindo El yaguá en la ronda de Tereré Ey perrito acá Que lindo La pareja disfrutando un rico helado Que lindo Cucurichete Que lindo El yaguá del Tereré Ahora disfrutando del agua en el lago La señora termina el Tereré Servíme otro Servíme otro Que rico Se armó el baile en el catamarán La 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 Ey cámara Que pasó Se te mueve Los jóvenes En la sala de chat Vamos arriba La pareja de la mano Y la foto a las redes sociales Que vivo el amor La 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 Hola Todo gay La 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 Hola Hola Scooby Doo Pero que calor de perros Ay que linda que soy Como me quiero Vamos arriba Cae la tarde Y la parejita en su descapotable Que lindo Que lindo Hasta marcianos hay en el mega verano Kitty Hon Hon La 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 chica del Kepi metiendo boquita para el selfie Pero que lindo Que lindo Hola mega verano Cae la tarde Y nosotros nos despedimos Hasta la próxima en las postales del mega verano Mucho Mucho más verano Postales de verano Un clásico de clásicos del mega verano Y para que sea un buen verano Tiene que estar acompañado de grandes amigos Y hoy tengo la oportunidad y el placer y la satisfacción de tener a un gran amigo Aquí en esta entrevista del mega verano Aquí en esta entrevista del mega verano Aquí en esta entrevista del mega verano De Mostrico está con nosotros hoy Que gran de Mostrico Como va Che yo que pensé que me traje lentes Sin querer Sin querer No existo con estos lentes al lado de la facha que metió mi gran amigo Como va Mostrico Bienvenido Muy feliz de estar al fin sentado al lado tuyo ya Que absoluta locura de historia ¿No? ¿Verdad? Que loco Arranque primero Arranque inicial de radio Radio online Luego llegar a sentados acá Te lo agradezco mucho Siempre te lo voy a agradecer No, por favor De verdad Es un lujazo que estés con nosotros Y es un privilegio Más que nada porque te estamos conociendo ya en distintas facetas ¿Verdad? Vamos del inicio Tu capé es tizofrénico ya No, no, no Pero me gusta que la gente Los que ya conocen a Mostrico Saben de lo que estoy hablando Los que están empezando a ver ahora el medio de verano Quiero que sepan lo que es esta historia riquísima de tu vida ¿Por qué digo esto? Porque si bien sos venezolano Ahora sos más paraguayo que la mandioca Como dice la frase Y la oportunidad de tenerte en nuestro país Nuestra tierra Que se dio de una manera muy particular ¿Verdad? Porque fue empezando a hablar como un paraguayo Contale un poco a la gente por favor Mostrico Es cierto que no pasa muy seguido eso ¿Verdad? Es tipo que arrancas estando en un país Hablando de la forma del país Y que eso se viralice Es cierto Bueno, básicamente Tuve esa suerte de hablar con iguales Y de repente meten un detembó Un trambutado Unas cosas así Que vos no entendéis Un carajo lo que están diciendo Y vos decís Eras core, boludo Hermoso Hermoso, bro Yo en paraguayo no lo sé No lo sé, la verdad No lo sé Y básicamente pude contarle un montón de acentos Que podía hacer Él tenía un programa que se llamaba El consultorio de Ibai En el que la gente le contaba problemas Dificultades y tal Los problemas eran serios El mío no era tanto El mío era que podía hacer acentos Sí Básicamente Y yo le digo eso Pues yo le pongo ahí El título de mi problema era Tengo un don increíble Puedo hacer acentos Y no tengo idea Qué hacer con eso Es la maldición Pues del don Por así decirle Y de miles de personas Que aplicaron para entrar ahí Quedamos siete Y la gente anterior a mí Tenía verdaderos problemas Que contarle a esta eminencia Del streaming Porque es el número uno Del streaming Es que tiene el récord mundial Estamos hablando de Tres millones quinientas mil Personas en vivo Que le vieron Y ahí reventó el récord mundial En serio te digo Y de habla inglesa Y de española Cualquiera No hay un que llegó a esos puntos Entonces Nada Le conté esa vaina La gente antes tenía Verdaderos problemas Los que quedamos Los siete que quedamos Tipo uno era cleptómano Y no podía conseguir trabajo Porque cada vez Se llevaban las cosas Se llevaban las cosas Y le agarraban por la cámara Y era así tipo Me llevo el teclado Me estoy llevando la laptop Claro Y todos los que estaban viendo Estaban medio bajón Porque se esperaban así Algo interesante Verdad Algo lindo Y todos tenían problemas Así bien 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 fuertes Hasta que yo le comenté Que nada Básicamente tengo este tema Que puedo imitar acentos Y me puso a imitar acentos Le hice reír Al tipo también Y nada Todo esto en mi mente Obviamente teniendo claro Que tenía muchas otras cosas Que me gustaría hacer ¿Verdad? Claro claro Entonces Pero fue lo que se presentó En el momento Por supuesto Y Ahora Ibai te dijo Los tonos que tenías que hacer Claro Él me iba diciendo Hazme un poco mexicano Y yo así tipo Justo conocía un personaje Que él conocía Entonces le apliqué ahí Para que más o menos Entienda Colombiano Le amenacé luego Así tipo narcos De la serie ¿Verdad? Tipo todo Me la jugué Me la re jugué Apagué todo Porque eran 80 mil personas 89 mil en vivo Estaban así directamente Entonces yo dije Bueno Ya está Voy a cerrar nomás todo Me imagino que estoy En una llamada Con mis amigos del colegio Y chao O sea Acá Modo diversión ya Encaré literalmente así Y de repente Me va diciendo así acentos Me dice el peruano Que ahí pasé Me va a apelar No me sale tan bien Tampoco ¿Verdad? Y ahí le interrumpo Le digo El paraguayo El paraguayo Conócele Tipo esa vaina Es increíble ¿Verdad? Porque realmente Es muy distinto En cuanto al resto De los latinoamericanos Como hablan Tenemos un tono muy especial Y me llamó muchísimo La atención siempre Porque no tenía idea De dónde sacar el acento Cómo poder lograrlo Ni nada en el mundo Solamente había escuchado A Tacuara Cardoso Y al presidente La comebol Literalmente Esa era mi referencia Claro que eran referencias Internacionales ¿Verdad? Por así decir Me dicen ¿Por qué Paraguay? ¿Por qué escogiste Paraguay? Y la verdad Me escogió Paraguay Realmente O sea Yo fui a Hablé con este caballero Crack máquina absoluta Y De todos los acentos Que dice El único acento Que se interesó Como para seguirme En Instagram Así a Mansalva Y continuar Viendo mi contenido Fue gente de Paraguay Y hoy en día Me sigue 99% de personas Son de Paraguay De los que me siguen Y ahí te viniste a Paraguay Dijiste Dejo todo Suelto Chile Y dijiste Voy a Paraguay Sí Particular la historia igual Pero bueno nada Básicamente me siguen Unas no sé Unas 400 personas Esa noche Abro la cuenta Literalmente Y de repente Me empiezan a compartir Páginas de memes Y ahí con lo de la página De memes Ya me empieza así 4.000 8.000 personas Cuando digo que Cuando veo que son 8.000 Digo bueno Si llegamos a 12.000 Esta noche Me pinto el pelo De los colores De la bandera Paraguay 13.000 Ya al toque Los perros Obviamente Para ese tipo de macanadas Se van a prestar Y se prestaron fuertemente Cuando uno está sufriendo La gente hace cosas muy locas Y empieza a seguir a bulto Impresionante Impresionante Lo que fue la pandemia Y definitivamente Ahí ya Me fui dando cuenta Empecé a hacer entrevistas Todos los días En vivo Ahí en Instagram Que eso fue una racha Que arranqué Que fueron 151 días De corrido Que hice Inclusive Entrevisté En el aeropuerto Viniendo para acá Que tuve 24 horas Pasé ahí Y nada Básicamente Fue Cuando llegué A esos 16.000 seguidores Por ahí Ya estaba conociendo Un poco más De la cultura Me hablaban lindo Me contaban cosas Te conocía a ti Conocía a gente así también Y de repente dije Bueno Sabes qué Yo me compro el pasaje Quería comprar de vida Pero había sido No se puede Porque no puedes entrar al país Si no tienes uno de vuelta Bueno Básicamente Tengo desde el 2018 Así como Intentando escribir bien algo Siempre mi foco Ha sido Que sea una linda letra O sea Por lo menos Que a mí me sea razonable Que alguien presente ese tema ¿Viste? Cuando ves una letra Dices Bro Podrías haber trabajado Un poco más ¿Verdad? Podrías tipo Haberle afinado No sé No he repetido tanto A esta palabra Y claro De lo detallista que sos Claro Yo nomás Exactamente De quisquilludo De neurótico Y de ansioso Está bien Chao Ese tipo Por ahí me pega nomás Y eso fue lo que más Me llamó la atención De rapear Entonces me puse en esa Me fui en esa tangente Fuertemente Conocí toda esa cultura Me puse freestylear en casa Como un enfermo Así me encerraba Muchísimo tiempo Básicamente La meta de Convos Tiene dos aristas Una es obviamente Presentar la idea De un pibe Enamorado Que claramente Tiene una situación En la que se le presenta Alguien enfrente Que es Anon Adante Y vos decís Dios mío Por favor En serio Quiero jugarme like Que los perros te dicen Che ahí no es Y vos decís Que vas a saber vos Dónde es Vamos a hacer nomás Entonces Se lanza el pibe En esa letra Y después de eso Está la idea De mira Tienes que ser artista Si quieres hacer una canción Es para ser artista Por ende Mi idea Con presentar este producto Era que alguien Se interese Al punto de decir Bueno yo me voy a encargar De todo lo que tú no sabes Necesariamente De la música ¿Verdad? Yo también voy a estar Aprendiendo eso Pero si necesito Tipo un partner O alguien que Se quiera encargar De la logística Se quiera encargar De estar llamando a gente Para venderle las cosas Mientras yo estoy en el radio También Haciendo los otros trabajos ¿Verdad? O escribiendo también La misma letra Que quiero lanzar ¿Verdad? Y esa meta Logré Vos podés creer Que esa meta Logramos O sea un tipo Agarró y abrió Una disquera Y me está pesadeando Heavy metal De grabar todo enero Este fin de semana Que viene O sea este fin de semana Mismo tengo que estar Así encerrado Completamente En abril Tenemos que Que sacar un EP Ya ¿Verdad? Tiene que ser el primer EP Y ahí ya todo Hay una maquinaria Para ver si es que Eso se puede empezar a vender Para hacer shows Y esas cosas Tipo todo Logré que esa maquinaria Empezara a andar Y ese es el verdadero Logro del tema Bueno y la gente Que lo está viendo Síganlo en las redes sociales Y empiecen ya a disfrutar El tema El tema ya lo pueden descargar También ¿Verdad? En todas partes Está en YouTube también El video es muy particular Porque es la moraleja O sea Vos crees que sabes Que te estás metiendo En el lugar Que tu corazón te dice Pero El resto te dice que no Yo te voy a decir Papi Ese amor ya lo viviste Mil veces Acordate Yo soy tu pana ¿Entendés? Entonces te presento Los divagues De ese amor Te presento cada uno De los momentos Lamentables Así como los lindos Pero Para que Reconsideres Y cuando vayas a tomar Esa decisión La tomes con toda la info posible Porque no es así nomás Esa vaina No, más vale Bueno Síganlo en las redes sociales Y de hecho el tema Ya lo estamos empezando a escuchar Ya lo estamos disfrutando Estamos viendo imágenes también De lo que es este gran material audiovisual De Mostrico Que realmente es Sorprendente Es un lujazo de verdad Que esté con nosotros En el programa Ya es un paraguayo más Lo adoptamos completamente Y hoy lo tenemos acá En este mega verano Así que Mostrico querido Gracias por estar Mucho éxito Y que este verano Se vengan Más presentaciones Más shows Más talento tuyo Para que podamos disfrutar No, tremendo Un honor para mí Podés presentar el tema con vos Mi primer single acá contigo Chiche Cortés Crack Máquina absoluta De la comunicación Un honor total Muchas gracias Gracias, gracias Bueno, señores Seguimos con el mega verano ¿Dónde está Sole Rosne? Que acá estábamos listos Ahora queríamos hacer una foto Con Mostrico No sé dónde se metió Sole, ¿dónde estás? A ver Y aquí desde el móvil 2 Vamos a un corte Con nuestros sponsors Pero ya volvemos Con mucho más Mega verano En la planilla Tú y yo Sintiendo de vuelta El calor Vámonos, te niegas Pásala bien Que andamos al cien Quiero verte bailar Quiero verte sudar Mi lucha de la arena Una latina muy buena Ella quiere salir Mega verano 20-23 A través de Mega TV Señal Que estamos teniendo En todos los cable operadores En el canal 15 Y por supuesto Podés escuchar El mega verano Versión radio A través de radio latina Y radio canal 100 Tenemos emisiones diarias De lunes a lunes Y los fines de semana Con dobles emisiones Desde San Bernardino Asunción También Encarnación Y por supuesto Con Geisegge Desde Sydney, Australia Bueno, estamos en este momento Tan especial Porque yo sé que la gente Nos está viendo En la señal de estreno Como así también En las repeticiones Y cuando uno mira televisión Quiere comer algo Mientras disfruta De su programa favorito Totalmente Y a nosotros Quien nos acompaña Y nos alimenta Es Raulito ¡Eso! Chicho Por eso ya queremos agradecer Esta es la mejor parte Del mega verano Porque hay que comer Hay que alimentarse Y Raulito Tiene el mejor servicio De bocaditos Ya sea para algún De años Para algún acontecimiento especial Contactá con Raulito Mirá que tienen hasta Platos típicos Chicha De todo Riquísimo Para que puedas llevar A tu evento Ellos están en Estados Unidos Y Avenida Quinta Proyectada Te tiro los números Para que ya los agendes 0-985-956-626 O también podés llamar Al 021-390-435 O al Whatsapp 0-982-170-446 Invitale uno A nuestro camarón Que prueben Una empanadita Solo uno Solo que está a dieta Esta hora Está a dieta ¿A quién le quieren mentir Agarrando solamente una empanada? Enseguida va a ir un material Y esto va a desaparecer En dos segundos Claro, claro, claro Los muchachos Todo el equipo acá Del Mega Verano Está súper bien alimentado Con Raulito Así que muchísimas gracias Por los mejores bocaditos En esta edición Del Mega Verano Bueno y una edición Del Mega Verano Que hoy contamos Con el placer De tener música Con sesiones en vivo De nuestro gran amigo Ariel Gómez Que está con nosotros Soy Ariel Decime una cosa Hoy estamos jueves Sí ¿Cómo hacés para vivir A la distancia Todo lo que está viviendo Lela en el extranjero Con este momento tan lindo Porque está representando A la República del Paraguay? Bueno Es algo difícil Complicado Viene ya de hace varios meses Lo hemos estado charlando En su momento Para la gente que no sabe Ella incluso Tuvo que dejar el trabajo Para evocarse Netamente Al certamen Bueno Ya Es Digamos que Experta en este tipo De acontecimientos Y yo también Ya he sufrido Los meses de distancia Estuvo en el 2017 Un mes en Vietnam Estuvo en el 2019 Un mes en China Este Así que esto Ya lo veíamos venir Se atrasó la fecha Para enero Fue complicado Porque Solamente año nuevo Hemos pasado juntos Así un ratito Porque Yo tenía un marcado En cualquier momento ¿Cómo que cambió de novio? ¿Qué dicen acá? Hay que estar preparado Para eso también No, no, no ¿Cómo que no? Claro, hay que estar preparado Y hay que estar preparado También Ariel En caso que Porque mirá que ella está Muy bien Está entre las candidatas Favoritas Sí, sí, sí Imagínate si es la próxima Miss Universe Y bueno 250 mil dólares Es lo único que me interesa Después vamos a ver Todos los gastos Y todo lo demás Mirá Estábamos charlando A ver si era la posibilidad De hacer un contacto Ajá En directo Pero bueno Me habló de que la organización Limita Claro, restringe eso Entrevistas Porque están tipo En un encierro Es más Es una especie de burbuja Ariel En la que están ahora Ellas Muy bien cuidadas Enfocadas en lo que tiene que ser El certamen del sábado Sí Está en New Orleans Y me dijo Estoy aburriéndome un poco Porque la verdad Es que no salí del hotel Y si salen a la puerta del hotel Salen con una chaperona Que las tienen controlando Todo el tiempo ¿Qué es una chaperona? Ya me perdí el tiempo Una coordinadora Una tatucapatá Sería, ¿no? Algo de eso, ¿no? ¿Qué cambios busco de término? Pero versión mujer ¿Qué sé yo? De chaperona Sensacional Sí, qué sé yo No sé Creo que se entendió demasiado bien Sí, sí, sí ¿Vos querés una chaperona? Sí La tengo a Dulce Dulce es mi chaperona acá Esa figura está suplantada Dulce guayo Chaperona del Sol de Rosner Esa figura acá está Está suplantada Por la figura masculina Entre comillas De la taja cartera Claro A lo que acá tendríamos Un toñito gaona Algo así Pero bueno Por ahí está el de Chiche Sí En contacto con Paraguay Mandándole saludos Deseándole lo mejor Que nos mande un video Dicemos a muchachos Estamos en eso Estamos trabajando en el video Para saludar Por lo menos a ver Si entra hasta el final del programa Vamos a esperar A ver si logra comunicación Ariel Le trae un saludito Hola Paraguay ¿Cómo están? Bueno, como ven Ya estoy en backstage Hoy es el día de la preliminar Uno de los días más importantes De todo el certamen Y solo quiero darles las gracias Por tanto apoyo Tanto amor Estamos empezando a prepararnos acá Y ya se siente toda la energía Que vamos a tener En el stage Les mando un saludo enorme A Chiche Y todo el equipo Hermoso de Mega Verano Gracias por tanto apoyo Realmente es una genia Y que nos está representando Y que le deseamos Lo mejor de lo mejor Para el sábado Que va a ser La noche especial ¿Verdad? Sí, la final Ayer estuvieron Con las entrevistas Que es Un puntaje muy fuerte Las entrevistas Evalúan mucho Hoy creo que tenían El tema de Traje baño La verdad que Trato de escucharla Lo que me dice Pero no estoy en el mundo Así que La conozco Porque ya Lo sigo regularmente Pero sí La final Donde relativamente Ya está todo resuelto Es el sábado El sábado Dios mío Bueno el sábado Más que nunca Todos apoyar a Lele Desde donde estemos Para poder llevar en alto La bandera paraguaya En los certamenes de belleza Y esperemos Que no nos vuelvan A robar Porque el año pasado Nos robaron la columna Nos robaron Así que este año Espero Que se hagan bien las cosas La Mida Universo Ahora está así A punto de parir ya Pero realmente sería bueno Que dé una explicación La organización De que pasó Con ella Pero la gente No entiende Se presentó ahora Y es Otra Totalmente otra Bueno Desde acá Le mandamos un besote De Norma Lele Le deseamos todo lo mejor Y agradecemos un montón De que Ariel Hoy esté pasando música En esta edición Del Mega Verano Ojalá le podamos tener A Lele en un próximo programa Por favor Cuando vuelva Con su corona De Miss Universo Mirá Tiene una licencia El domingo Tienen que salir todas Pero bueno Tiene unos compromisos En Miami Que lo habíamos charlado La idea es que se quede Hasta el 25 Y después No Alguien tiene que pagar Lele tiene que pagar Para eso No vamos a vivir la vida Así ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos en este momento? No, sí No, no Tremendo Los muchachos acá son tremendos Bueno Zumba Chiche El fin de semana Estuvimos Digo estuvimos Porque también estuvimos Con Radio Latina Con Radio Canal 100 Con los amigos De Santa Clara En Medicina Prepa Donde están haciendo Una actividad Súper linda En la En la Explanada Central De San Bernardino Hay Zumba Ah que bueno De manera gratuita Para toda la gente Que quiere ir Sábados y domingos A las 18 horas Y todo esto Nos va a contar En este material Que nos hizo La gran compañera Sole Vareiro Así que Vamos Hasta San Bernardino A ver Buenas tardes compañeros Nos encontramos Ya aquí En la ciudad De San Bernardino La ciudad Del verano Con la primera Actividad A la que nos invitan Los amigos De Santa Clara La medicina prepaga Esto es Movete más 2023 Vení Acompáñame Que te muestro De que se trata Bueno La propuesta Que tenemos Es que vengan Todos los sábados De 18 A 19 horas Acá en la Plaza Central De San Bernardino Para bailar De 19 a 18 Como te comenté Totalmente Acceso libre Y gratuito Tenemos agua Obsequios Para todo lo que Se sumen A moverse más Nuestra propuesta Es la siguiente Que tengamos un verano Más movido Como ya dice El nombre Movete más Entonces nosotros Damos esta propuesta Para que todas las personas Que estén por aquí Puedan sumarse También de paso Comentarte Sole Que los domingos Vamos a estar De 18 a 19 horas En Uguazú O sea que las personas Que estén en Asunción También se pueden sumar A moverse más Contanos Mavi ¿Hasta cuándo Esto va a durar Todo el verano O hasta cuándo Están planeando esto? Sí Todo el verano Todos los cuatro Fins de semana Acá en San Bernardino Y también los cuatro Fins de semana En Uguazú Y el primer Fin de semana De febrero Vamos a estar También acá en San Bernardino Y también en Uguazú Esto es lo que nos presentaban Los grandes amigos De Santa Clara Aquí en la ciudad De San Bernardino Como vieron No solo se trata De salir a veranear Tomar sol Piletear También hay que hacer Deportes Y Santa Clara Te invita Todos los sábados De 18 a 19 Y los domingos También en el mismo horario A que te muevas más Estamos de vuelta Aquí en el Mega Verano 2023 Qué hermosas tomas Miren lo que es La imagen aérea De la Asociación Paraguaya De Casa y Pesca Acá con un aplauso Le reciben todo Porque la pasamos demasiado Bien don Enrique ¿Cómo le va? Hola Chiche Qué gusto tenerlo aquí Bien Demasiado Para nosotros es un placer Tenerlos acá en casa Tener la oportunidad De poder recibirlos Gracias En esta semana de aniversario Que estamos cumpliendo 78 años de vida institucional Felicidades Entonces Ayer fue el aniversario Sí ayer Ayer, ayer, ayer Así que felicidades Así que Bueno Nos toman un momento lindo Un momento de crecimiento Que el club Estamos comprometidos Con todos los socios Con la masa societaria Al club En ofrecerle cada día Mejores servicios Y un crecimiento En infraestructura Que es lo más importante Qué increíble presidente Bueno Este sábado Tengo entendido Que hay una actividad Muy importante En la cual queremos invitar A toda la gente Que está viendo Mega TV Sí Vamos a aprovechar El medio Y la oportunidad Para invitarle A todos los amantes De la pesca deportiva Y a los No solamente A la gente Afederada Sino también A los no afederados Tenemos dos categorías En el torneo Y realmente hay gente Que está trabajando O sea Hay un proyecto En donde ustedes Se van a estar ampliando Más aún ¿Verdad? Sí Nosotros tenemos Ya aprobado En directiva Un proyecto De crecimiento Planificado Comienza con la construcción De una plataforma Que va a unir La rampa norte Con la plataforma Que ya está En el sector Bajo terraza De acá Enfrente a la piscina Ajá Qué genial Y bueno La casa es usted Así que Si el año que viene Cabe la oportunidad Pero obviamente Les recibiremos Con los brazos abiertos Qué grande Presidente Muchísimas gracias De verdad Que vamos a estar acá Vamos a seguir disfrutando De hecho toda esta temporada Ustedes nos permiten Disfrutar del lugar Para hacer El programa Estamos muy agradecidos Por eso Y nos vemos el fin de semana Presidente Sí Sí Nos vemos el fin de semana Yo quiero Aprovechar el medio Para hacer Una invitación A todos los amantes De la pesca deportiva Como dije Si son afederados No afederados Aquí tenemos Clasificación Del primero Al décimo puesto Para ambas categorías Premio Para la pieza mayor Premio A la dama Mejor clasificada Premio Para el extranjero Mejor clasificado Cada año Nosotros homenajeamos En este En este torneo En este aniversario A amigos Compañeros Socios del club Que en este caso Si bien quiero resaltar Que existen muchos Socios Que Socios vitalicios Socios que siempre Están comprometidos Con el crecimiento Que aportaron O que están Realizando siempre Actividades en el club Pero en este caso No podemos Nominar a todos En este caso Para este aniversario Fue nominada Dos personas Entonces El torneo De pesca Es un homenaje Al señor Víctor Lovera Y al señor Antonio Pérez Muy bien Estas dos personas Van a recibir Este homenaje Van a recibir Una plaqueta Un reconocimiento Y también A todos los socios Vitalicios Que cumplieron Durante el año Que alcanzaron Esa categoría También se les va a homenajear Con una entrega De pin Con lo que Ya es una cuestión Una tradición Acá en el club Estamos nosotros Aquí Realizando el Mega Verano 2023 Quédense con nosotros Porque estamos Durante los próximos minutos Con lo mejor del verano Enseguida estamos Con mucho más Mega Verano 2023 Por Mega TV Bueno y así estamos Llegando al final De esta edición La segunda edición Del Mega Verano 2023 2023 Y lo estamos haciendo De una manera muy cómoda El programa Por eso Tenemos que agradecer Por este mobiliario Realmente espectacular Mirá que chuchi Viste hoy pelamos piernas Hoy pelamos piernas Hoy mínimo Medio combinado Encima Blanco y blanco Y un poco de turquesa En las prendas Me gusta ¿Qué nombre le ponés A nuestro Flamenco? Un nombre Flami Flami Sí Sí Flami Yo le veo cara de Patricio ¿Qué? Sí Tiene cara de Patricio 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 No sé Bueno está bien Patricio Bueno Póngale el nombre Que quieran Igual el tema del nombre Siguen las redes sociales En todas las redes sociales De la media cadena Al final del verano Sí Al final del verano Bueno La gente de Udecora Me encanta Sí Mirá lo que es este mueble Me encanta Encima hoy tenemos Otro mueble Claro Les contamos a la gente Que nos está viendo La semana pasada Hicimos el programa En otro mobiliario Y ese mobiliario Estuvo tan genial Que la gente vio Le gustó Y compró ¿Ya se fue? Así de una Así de fácil Le mandamos un saludo grande A José Ortellado Propietario de Udecora Sigan en las redes sociales Udecora Van a ver la variedad De muebles Lo que tenemos aquí adelante Lo que tenemos atrás también De Udecora Para poder disfrutar Productos increíbles Que van a poder encontrar En Asunción Están también en Encarnación Ojo Ciudad del Este Que también pueden ir a visitarlos Próximamente En todo el mundo Así de fácil Estamos demasiado cómodos Acá realmente Para equipar tu jardín Donde sea que estés Mirá lo que es el que está allá atrás Y esta bruta sombrilla Que tenemos realmente Es espectacular Mirá lo que es Estamos en pleno proceso Tienes sombra en tu casa Listo Solucionado Para que sepan Para que la gente Al menos la hora Que estamos haciendo esto En pleno mediodía Y no estamos sintiendo calor Nadie está sudando Realmente es fantástico Y no se olviden Que el Mega Verano Tiene las repeticiones Capítulo de estreno Siempre los jueves A las 22 horas Y repeticiones Los 12 y domingos Aquí por Mega TV Bueno, nos vamos Ojo, Mante Tenemos que irnos ya Nos vamos Agradeciendo por supuesto A todo el equipazo Que hace posible este programa Y será hasta el próximo La semana que viene Se suma ¿Qué dice que ya? Ah, viene Ya vuelve Que dice que ya llegue a Australia Y ya va a estar acá En el Mega Verano Con colorcito del verano Seguramente El color de verano Sí, también ya está volviendo También Elena O sea, los internacionales Ya vuelven a Ciudad Y Paola que está saliendo El lunes para Brasil O sea, llega uno Se va a otro Y el recambio Es lo más propresivo El recambio Las vacaciones Es eso Después ya vamos a tener Una nota desde Brasil Seguramente Bueno, por supuesto Todos los que van de viaje Nos muestran lo mejor del horano En otros países Por supuesto Porque todos estamos involucrados En el Mega Verano Bueno, y nos vamos por supuesto Con buena música Agradecemos a Ariel Gómez Que nos acompañó Gracias Ariel Capo Ariel Genio de genios Bueno, música Y nos vamos despidiendo No se olviden de seguir El Mega Verano Que también acompaña Susa Pineda También lo hace Chichi de Recalde Lo hace también Quique Casanova Lo hace también Jorge Heisegui Soledad Daneiro Le tenemos también Dentro de este gran equipo A Ivonne Homelajes Y por supuesto Nosotros que estamos aquí Un gustazo Como siempre Chichi Será el próximo jueves 22 horas Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau